Es tiempo para que la humanidad pueda comprender que tenemos algo más que la disyuntiva de ir a la guerra o rendirnos ante las bacterias. Tenemos, en último término, que aprender a danzar con ellas. Se trata de una danza compleja en la que nos mantenemos a una respetuosa distancia, pero que nunca cesa, porque no podemos vivir el uno sin el otro. Gracias por ver el video. Aquí y ahora tierra y fuego, agua y viento, danzaremos. En la lluvia, caipí, en los sueños, cunan, olvidaremos nuestros miedos. Sin rendirse, caipí, sin temores, cunan, aprenderemos, danzaremos. En el lukupacha, en tierra sagrada, con la esencia, danzaremos. Aquí y ahora tierra y fuego, agua y viento, danzaremos. En la lluvia, caipí, en los sueños, cunan, olvidaremos nuestros miedos. Sin rendirse, caipí, sin temores, cunan, aprenderemos, danzaremos. En el lukupacha, en tierra sagrada, con la esencia, danzaremos. ¿Y quién eres tú para permitir que la humanidad pierda el miedo hacia las bacterias? ¿Y quién eres tú para enseñarnos que no podemos vivir el uno sin el otro? Soy la sagrada danza, de la hermandad profunda, para reconocernos y para comprendernos. Hoy, ay, ay, pachamama, cantará mis latidos, y el nada nos separa, somos fuego y espíritu. Soy la sagrada danza, soy la sagrada danza, de la hermandad profunda, para reconocernos y para comprendernos. Hoy, ay, ay, pachamama, cantará mis latidos, y el nada nos separa, somos fuego y espíritu. Hoy, ay, ay, pachamama, cantará mis latidos, y el nada nos separa, somos fuego y espíritu. Soy la sagrada danza, soy la sagrada danza, soy la sagrada danza, de la hermandad profunda, para reconocernos y para comprendernos. Hoy, ay, ay, pachamama, cantará mis latidos, y el nada nos separa, somos fuego y espíritu. Hoy, ay, ay, pachamama, cantará mis latidos, y el nada nos separa, somos fuego y espíritu. Gracias por ver el video